Hola, soy Julieta y en el video de hoy les voy a contar todo lo que necesitas si quieres estudiar en línea. Y me refiero a todo lo que necesitas como de cosas, o sea, no tanto de motivación o tipo de personalidad o algo así, no, eso tal vez podría ser para otro video. Pero en fin, vamos a empezar. Todo lo que necesitas para estudiar en línea. Evidentemente vas a necesitar una computadora. Por supuesto que puedes usar una computadora de escritorio, pero yo sí te voy a recomendar sobre todo una laptop. Les voy a enseñar la que tengo yo. Es esta. Es una laptop que además es como tablet y está muy práctica. No necesitas nada extremadamente moderno, no te preocupes, puedes perfectamente usarlo con una laptop súper básica, no pasa nada. Pero yo sí te voy a recomendar que te fijes que tenga las siguientes características. Para empezar tiene que tener Office. Office lo vas a usar en todo momento. Digo, me imagino que hay algún equivalente de Office para Apple, para las Macs, pero he visto muchos usuarios de Mac que usan Office en sus Macs. Entonces yo te voy a recomendar muchísimo que tengas Office. Hay un Office como mucho más económico que es para casa, que lo puedes compartir con varias computadoras, creo que con tres, una cosa así. Y además lo vas a usar para todas tus tareas, para todo lo vas a usar. Así que es una excelente inversión. Yo creo que ya les había enseñado esto antes, pero mi computadora tiene un mouse terrible. Es una bolita que si eres como... si tienes menos de 25 años probablemente no sepas de lo que estoy hablando. Pero antes las laptops, las más viejitas, tenían un mouse que era una bolita. Una bolita como de fieltro. Esta no tiene una bolita tal cual, tiene más como una bolita más moderna, que es la que se ve justo aquí. Este es el mouse de mi laptop. Y es una basura, no me gusta, no me acomodo, no sirve. Entonces yo te voy a recomendar que si no tienes un mousepad, que es como este de todas las laptops lindas, te compres un mouse. Este es un mouse inalámbrico, tiene aquí el adaptador para el mouse. Entonces yo creo que es una excelente inversión porque me ayuda a hacer todo mucho, mucho más rápido. No estoy exagerando. Y además queda más padre todo. Así que definitivamente un mouse y un teclado. Si tampoco te acomoda el teclado de tu laptop, hay teclados muy económicos, también inalámbricos, que te pueden ayudar muchísimo. Sobre todo si tienes una laptop y no tienes un monitor adicional, puedes comprarle una basecita para dejarla como más parada, que sea más ergonómico el asunto. Y entonces tener un teclado aparte y tu mouse para que sea como todo mucho más ergonómico, como les digo. Me gusta que todo sea ergonómico porque así no me lastimo la espalda. Ahora, una de las cosas que definitivamente vas a necesitar es una cámara web o videocámara o algo que esté conectado a la computadora. Esta laptop y muchísimas laptops ya lo traen, está justo aquí. Esa es la cámara de mi laptop. Pero si no tiene una cámara, te voy a recomendar una que me encanta, que es la que uso para todos los en vivos en mi canal. Es una de la marca Logitech. Les voy a dejar el link en la parte de abajo por si quieren comprarla, porque tiene de verdad una definición increíble para hacer una videocámara, una webcam. Así que es una muy buena cámara que te va a servir para muchas cosas. Así que ese es el tip que les voy a dejar. Ahora, dentro de las clases en línea, muy seguramente también vas a tener como clases presenciales, en las que estás como en videoconferencia con tus compañeros y tu profesor. Así que definitivamente te voy a recomendar que te consigas uno de estos. Este es un headset que usan las personas que están en un call center. Así que es muy práctico. Tiene aquí un cable súper largo, pero tiene como para empezar una llamada, terminar una llamada, ponerle mute, quitarle el sonido, subirle o bajarle el volumen a esta cosa. Así que es súper práctico por eso. Es bien importante que tengas un headset a la mano cuando estés en una videoconferencia, porque muchas veces los profesores van a pedirte que participes y no es nada más en el chat que tienes como dentro de ese grupo. Simplemente te va a decir que lo digas, lo hables, te va a dar una ventaja contra los compañeros que no lo tienen porque definitivamente los profesores prefieren escucharte que leerte en el chat. Así que bueno, eso obviamente depende mucho de cada profesor, pero hasta ahorita lo que yo he visto es que les gusta más que les hables. Y este me gusta mucho, de verdad me parece que es bastante cómodo y no es nada caro. Este tipo de headset lo puedes encontrar en cualquier display o en cualquier lugar en donde tengan cosas de computación. Yo creo que es muy sencillo encontrarlo y además es muy económico. Tampoco tienes que invertirle a un headset así como de gamer que cuestan como $1,500 pesos. No, no exageres, no lo necesitas. Digo, si lo puedes comprar adelante, yo me muero por uno, pero no lo necesitas. Este siguiente artículo yo creo que es de las cosas más importantes y estoy sentada en él. Definitivamente una buena silla hace la diferencia dentro de la escuela en línea porque vas a estar sentado mucho tiempo. Y si eres como yo, que además trabajas en tu casa, en la computadora, olvídate. Vas a estar sentado más de 10 horas al día, seguro. Así que yo me di a la tarea de buscar una muy muy buena silla que fuera cómoda, que fuera liviana y que además tuviera, escuchen esto, soporte lumbar. El soporte lumbar aquí es clave. Es lo más más importante porque va a hacer que aguantes estar sentado mucho más tiempo. Yo soy muy fan de las sillas de la marca Hermann Miller, pero esas sillas son estúpidamente caras. O sea, estamos hablando de más de $20,000 pesos por una silla. Pesos mexicanos. Así que no me iba a comprar una silla de esas. Ahorita, no. Y yo creo que nunca porque en verdad es que son muy caras. Y es una silla. En fin. Entonces me puse a ver muchos, muchos reviews en internet y encontré esta de aquí. Esta la encontré que es como la copia de una Hermann Miller a precio de una silla de pobres. Así, literal. Tampoco fue tan, tan barata, pero no costó $20,000 pesos. Costó tan solo una fracción de eso. Así que yo soy muy feliz al respecto. Esta silla, además de tener el soporte lumbar que les digo, tiene unos descansabrazos. Estos no se pueden nivelar, que fue lo único que no me encantó. Porque como yo soy muy chaparra y mi tronco es corto, pues no me queda muy ergonómico esto a los brazos. Pero los puedes hacer para atrás, los quitas y punto. Tiene también tela que es respirable. Es como tipo mesh, como tipo con hoyitos. Entonces no te vas a morir de calor. Tu espalda no va a terminar toda sudada. Como con esas sillas ejecutivas que venden en Office Max, que son así como gigantescas y como extremadamente... Ya sabes, así que te ves como en oficina de señor. Esas a mí no me gustan. Nunca me acomodaron. Siempre me hacían sudar después de 5 horas. No me gustan. Esta estoy realmente enamorada de esta silla. Porque tiene el soporte lumbar perfecto. Puedo hacer que además se haga más para atrás si yo quiero. O que no se haga tan para atrás. Si yo me echo para atrás, hasta ahí llegué. Y si le quito el seguro, pues se hace más para atrás. Y esa es de las cosas que más me gusta. Porque de repente me canso de estar tan derechita y le quito el seguro. Y me echo un poquito más para atrás y quedo perfecta. Así que esta silla de verdad se las voy a recomendar muchísimo. Yo estoy fascinada con mi silla. Esta silla yo la compré por Amazon. Les voy a dejar el link en la parte de abajo. Pero también están vendiendo una súper súper buena en Costco en este momento de la vida. Así que... Y es muy muy similar a esta en diseño. Es casi igual. Así que yo se las recomiendo también muchísimo. Si no te gusta comprar en línea o quieres ir a sentarte en ella y probarla y ver cómo se siente. Ve a Costco. Costco es una muy muy buena opción. Y además están al mismo precio. No creas que está más barata en Costco o en Amazon están igual. Este ya se los había enseñado antes. Pero es que de verdad es súper importante. Una memoria externa. Ya sé que siempre les digo que guarden todo en la nube. Pero también guarden todo en una memoria externa. Nunca sabes lo que pueda pasar. De verdad es que te tienes que cuidar de cualquier eventualidad. Y yo creo que sobre todo los de mi generación. Que yo ahorita ya tengo 28 años. Nos tocó como toda este... O sea, todavía nos tocó usar los floppy disks. Como los disquitos para las computadoras viejitas. Les voy a dejar una imagen porque es la cosa más vieja. En la primaria usábamos de esos en la clase de computación. Nos tocaron los CDs, los mini CDs. Nos tocaron también ya los USBs. Y bueno, ahora estas memorias externas. A mí me pasó que perdía mis memorias USB, tiro por viaje. Típico que alguien te la presta. Oye, préstame tu memoria, te la paso luego. Y nunca jamás la volví a saber. El caso es que, de verdad, siempre tienes que tener la información en todos lados. Sobre todo si ya estás como en esta etapa tan temida que es la tesis. Graba todo en todos lados. No se te puede perder lo que llevas de la tesis. O sea, en verdad es que no se te puede perder. A ver, si tú crees que porque estás estudiando en línea te olvidaste de tomar apuntes, pues no es cierto. Yo te recomiendo muchísimo que tengas una carpeta. Esta ya se las había enseñado en todas las cosas que compré para mi escuela. Es una carpeta Muji. Es de 26 arillos. Como pueden ver, súper linda. Súper, súper preciosa. Yo soy súper ñoña. Yo sé que no todo el mundo es tan ñoño como yo y está perfecto. Pero aunque no tengo exámenes como tal, o hasta el momento no he tenido exámenes como tal, me gusta tomar apuntes de toda la información que nos mandan. Porque así es como yo dijero mejor la información. Así es como lo entiendo mejor yo. Así que si me tomo un tiempo, me toma bastante tiempo tomar apuntes. Les voy a hacer un video también de esto. No sé si ya está. Tal vez lo vieron ya. Tal vez no. No lo sé. El caso es que lo van a ver pronto. Les voy a hacer un video de cómo tomo notas. Yo creo que es una habilidad que definitivamente tenemos que practicar más. Porque yo aprendí a hacerlo ya como a la mitad de la universidad. Aprendí cómo tomar notas efectivas para mí. Y es algo que les quiero compartir. Así que definitivamente un cuaderno, una carpeta, un blog, lo que sea, para tomar notas sí lo vas a usar. Créeme que sí lo vas a usar. Y por último y no menos importante, una agenda. Es al revés. Una agenda. Esta agenda es mi agenda personal que también uso para mil cosas. Aquí yo pongo muchas, muchas cosas que pasan en mi vida. No nada más es de la escuela. Esto tiene mi vida entera. Si no has visto cómo uso mi agenda, te dejo el video, el último que he hecho de Planea Conmigo la Semana. Yo creo que también es bien importante que aprendas a llevar una agenda como te sirve a ti. Esto es como súper personal. No a todos les funciona la misma técnica. Así que ve practicando miles formas diferentes para hacerlo. Y también me encanta tener mi agenda en la computadora. Yo, como saben, ya les he platicado mil veces. Uso Google Calendar. Me fascina para organizarme de todo lo que tengo que hacer. Porque así puedo ir como organizándome por bloques de horas. Les dejé un video también listo de esto. Se llama Time Blocking. Se los dejo en la parte de arriba en algún lugar para que lo vean. Porque es una excelente forma de organizarte cuando tienes muchas, muchas cosas que hacer. Y es que de verdad yo me despierto a las 6 de la mañana y no paro hasta las 8 de la noche. Así que de verdad esto ha sido un salvavidas para mí. Se los recomiendo muchísimo. No se pierdan ese video. Porque de verdad les va a servir mucho. Estoy totalmente segura. Y bueno, básicamente eso es todo lo que yo he usado hasta el momento. Y que les puedo recomendar muchísimo para la escuela en línea. Yo creo que es de las cosas que no te imaginas que vas a necesitar hasta que ya las empiezas a usar. Yo tenía todo esto desde antes. Así que cuando empecé a ver que necesitaba ciertas cosas fue muy fácil. Porque solo abrí un cajón y ya lo tenía. Así que si tú no tienes ni idea de qué es lo que necesitas. Aquí está lo que yo realmente te recomiendo. Hay más cosas que puedes comprar pero que no son 100% necesarias. Yo creo que empezando con esto ya está súper cubierto para empezar la escuela en línea. Y si tú llevas más tiempo que yo en la escuela en línea. Y hay algo que no mencioné que también quieres recomendar. Déjalo en los comentarios. Compártenos más información. Para que hagamos como una lista completa de lo que necesitamos. Y que los que apenas van a entrar estén súper súper preparados. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Si vas a entrar a la universidad en línea. Muchas felicidades, mucha suerte. Te va a encantar, estoy segura. Como siempre te voy a dejar mi cara de este lado para que te puedas suscribir. No olvides darle click a la campanita que está aquí abajo. Para que te avise antes que nadie cuando ya tengo un video. Y te dejo dos videos más para que sigas viendo más de mí. Les mando un beso gigante a todos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.